hola mis queridos azucarillos bienvenidos a mi canal soy Adriana Rivera de Aroma de Azúcar y hoy te voy a enseñar a hacer tofu con setas antes que nada suscríbete al canal y dale a la campanita bueno esta comida es súper fácil y si no tenéis ni siquiera que saber cocinar hay un surtido de setas que vienen congeladas hay muchísimas variedades y esto es tofu ahumado esto lo podéis encontrar en cualquier sitio grandes superficies en el bolario en cualquier sitio así que no hace falta saber cocinar nada nada y tenéis una comida vegetariana y vegana en un ratito lo único que tenéis que poner es una sartén al fuego con un poquito de aceite ya ves una apenas una cucharadita le puse le puse aceite de oliva pero si tenéis cualquier otro podéis usar cualquier otro lo único que hay que saber es usar unas tijeras esto también sirve para hacer pinchitos morunos porque si veis la consistencia es bastante dura a mí particularmente el tofu no me hace mucha gracia pero este está muy bueno hay unos que son como granulados y eso no me gusta y es más no vamos a ensuciar ni siquiera tabla de picar pero primero vamos a echar las setas porque están congeladas vamos a tapar un poquito la vamos a dejar que se descongeló en un pelín una vez que ya está un poquito descongelada pues esto como veis ni siquiera he ensuciado una tabla de picar cocina para pagos cuando no nos apetece ni estar limpiando ni nada un poquito de sal y ahora la salsa que queráis lo podéis dejar así también pero a ver un poquito de salsita yo tengo pues teriyaki un poquito de teriyaki una cucharadita y tengo esta que a mí me gusta que es una salsa así un poquito picantita una salsita agridulsa un poquito picante listo, un poquillo y también le he agregado un poquito de salsita barbacoa y ahora lo único que hay que hacer es que esperar que se reduzca un poquito porque tener en cuenta que todo esto ya está cocinado si veis que se seca demasiado agregad un poquito de agua y dejar así que la salsita se reduzca un poquito que quede un poquitito espesa y ya la tenemos lista para emplatar como veis súper rápido, súper fácil no hemos ensuciado nada y nos hemos hecho una comida rica rica espero que te haya gustado por favor suscríbete dale a la campanita comparte, comenta que cuanto más seamos más vídeos puedo ir subiendo y ahora ya sabes por sobre todas las cosas sé muy muy feliz vamos a ver vamos a ver